Hemos de llevar a la Universidad Obrera a nuestros muchachos pobres, porque entre ellos hay más inteligencia y más corazón. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De la escuela primaria, que era obligatoria a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000, muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara? Ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaban a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban tres años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobreestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria. Y estaban dos o tres años. Y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica, en cada una de las grandes especialidades de la industria. El 3 de mayo de 1948, ingresó a la Cámara Alta el proyecto de ley, suscripto por el presidente, su ministro del Interior, Ángel Borlenghi, y por el secretario de Trabajo y Previsión, José María Freire. La nueva medida cumpliría dos cometidos fundamentales. El de cuantyugar en la recuperación económica del país, permitiendo que la industria nacional sea dirigida por técnicos argentinos y realizada por obreros argentinos. Y también posibilitar a los trabajadores escalar posiciones que antes les fueron ordinariamente negadas. El 19 de agosto de 1948, quedó sancionado, sin modificaciones, el proyecto de ley. Créase la Universidad Obrera Nacional como institución superior de enseñanza técnica, dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Discurso pronunciado por el presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, No es posible que un operario estudie para ser y para morir operario. Es necesario abrir el horizonte a la juventud que trabaja, porque ella es la que constituye la grandeza y afirma la dignidad de la República Argentina. Esta Universidad Obrera están abiertas a todos los hombres del pueblo que sientan la necesidad de elevar su cultura. Están abiertas a todos los hombres y mujeres del pueblo que tengan inquietudes intelectuales y quieran realizarlas. Pueden los hombres humildes del pueblo ir a cualquiera de las universidades argentinas, donde recibirán el mismo tratamiento, sean ricos, sean pobres, sean hijos de poderosos o sean hijos de humildes hombres del pueblo. La cultura no se le puede negar a ningún hombre del pueblo en un país que se sienta civilizado. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligárquico. En la actualidad, 30 regionales en todo el país que abastecen el 85% de los ingenieros que requiere la industria y la tecnología del país. Gracias. 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 Gracias.